¿Cuánto ha ganado TheGrefg con su último directo de récord histórico en Twitch? Solo con suscripciones, que han sido 7.224, habría ganado más de 14.000 dólares. Y streamers tan grandes como TheGrefg tienen un contrato con Twitch que le pagan más de 2 dólares y medio por cada suscripción. Además, ha recibido una cantidad muy importante de donaciones, lo que se llama dentro de la plataforma, Beats. Además, hay que contar la publicidad. Es verdad que TheGrefg no suele poner anuncios en estos eventos tan importantes, pero al principio del directo siempre suele entrar un anuncio. Y con la cantidad de reproducciones que tienen estos anuncios, es una cantidad de dinero muy grande, ya que Twitch paga unos 2 dólares por 1.000 reproducciones en un anuncio. Entonces, como digo, TheGrefg ha ganado mucho, mucho dinero en este directo.